Integrantes del Cuerpo de Salvavidas de la Municipalidad de Iquique participaron en una capacitación sobre protocolos de emergencia dictado por el encargado municipal de Protección Civil y Emergencia, Carlos Pérez. La actividad se realizó en dependencia de la piscina Alcalde Godoy y tuvo como finalidad actualizar los nuevos sistemas de alerta, especialmente aquellas de campo lejano que podrían repercutir en nuestras costas. Esta capacitación corresponde a fortalecer el conocimiento que ya tienen los salvavidas sobre los protocolos de emergencia que están dispuestos en la ciudad, tanto por ONEMI y por nosotros, Municipalidad. Nuestro alcalde Mauricio Soria está enfocado en todas las emergencias que están sucediendo en la ciudad, tanto incendio y emergencia de carácter natural, y nos tiene totalmente dispuestos para trabajar en cualquier tipo de escenario. Es por esto que hoy se está reforzando el conocimiento que nos salvavidas por lo que sucedió ayer. Ayer tuvimos casi una alerta de tsunami de campo lejano que se va a trabajar de otra forma, no como la que teníamos acostumbrado de las sirenas, por eso ellos son la primera línea de acción que tenemos nosotros en la playa, por lo tanto tienen que estar capacitados y tienen que dirigir a la ciudad en caso de una evacuación. En tanto, el coordinador del Cuerpo de Salvavidas, Rodolfo Ábalos, dijo que esta capacitación es de mucha importancia para ellos, ya que en caso de emergencia, en tiempos de playa, son ellos los primeros en actuar. Bueno, todos los conocimientos y cursos son buenos para nosotros, y más estos protocolos de emergencia, ya que nosotros en el verano concurre mucha gente a las playas, así que nosotros somos los primeros en evacuar en caso de tsunami, terremoto, y es muy bueno el curso. Desde el 15 de diciembre habrá 75 salvavidas desde la playa Bellavista hasta la caleta Chana Vallita, para garantizar seguridad a los veraneantes que llegan a nuestras playas a disfrutar de sus aguas y el paisaje.